Como si no tuviéramos problemas acá en el país, el gran debate de la dirigencia política argentina es si hubo o no golpe de Estado en Bolivia. El gobierno de Mauricio Macri dice que no hubo, y Alberto Fernández dice que sí hubo, y todo su equipo y todo el peronismo dice que hubo. A ver, yo creo que podrían ponerse de acuerdo rápidamente si llegaran a la conclusión, obviamente civilizada, de que hay elementos de razones para uno y otro. Vimos en la televisión a un general boliviano vestido de fajina diciendo que el presidente se tenía que ir, tenía que renunciar, y eso no es un buen precedente para América Latina. No es un buen precedente para América Latina que un general esté en la televisión diciéndole al presidente que se tiene que ir. Ahora, también es cierto que este general no se hizo cargo del gobierno, tan es así que no hay gobierno en Bolivia. Y en América Latina, tradicionalmente, históricamente, los golpes de Estado se hacían para que un general se haga cargo del gobierno. Entonces ahí tienen razón los otros, cuando dicen, bueno, no es un golpe de Estado, no hay un general en el Palacio Presidencial de la Paz. Y yo creo también que acá se olvida, o hay algunos argentinos, no olvidan, cómo se llegó a esta crisis institucional. Cómo se llegó a esta crisis institucional. Y se llegó porque el señor Evo Morales cometió muchos errores, o hizo cosas equivocadas. Fíjense, él asumió en enero del 2005 la primera presidencia. En el 2009 modificó la Constitución para promover, señalar en la Constitución, como señala la Constitución de Bolivia, que el presidente puede ser reelegido una vez, es decir, puede tener solo dos mandatos. En el 2010, enero del 2010, asumió su segundo mandato, pero él hace interpretar como primero después de la reforma de la Constitución. En el 2015, le tocaba el otro mandato, según esa interpretación de él tan particular, que era que el primer mandato no existió. En el 2016, convoca un referéndum para que modifiquen la Constitución, para poder modificar la Constitución y eliminar ese párrafo que decía que tenía solo dos mandatos. Lo perdió. Lo perdió con el 51,3% de los votos en contra de él. Al año siguiente, en el 2017, su partido, MAS, se presentó ante el Tribunal Constitucional de Bolivia, en máxima instancia judicial, pidiendo que en nombre de los derechos humanos, Evo Morales tenía que ser autorizado a la reelección que la Constitución le prohibía, que es esta reelección que se estaba jugando ahora. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional cercano a Evo Morales? Le dio la razón. Dijo, no, hay tratados internacionales que están por encima de la Constitución boliviana y todo el mundo tiene derecho a ser elegido. Entonces, él participó de una elección, esta que estamos discutiendo ahora, que la Constitución de Bolivia le prohibía participar. O sea, lleva 14 años en el poder. Hay una mezcla, digamos, si la mayoría de la sociedad boliviana le dijo que no quería más reelección de él en aquel referéndum, si además tiene el desgaste propio de 14 años en el poder, entonces, obviamente se iba a encontrar con una crisis. Por más que haya hecho, como dijo Escudé, que haya hecho cosas en lo económico importantes, transformó la economía boliviana, su gestión transformó la economía boliviana. De uno de los países, o del país más pobre, o de uno de los más pobres de América Latina, pasó a ser uno de los países que más crece en América Latina. Eso está bien, ahora eso no le da derecho a quedarse para siempre en la presidencia. Chao, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes.